A la iglesia católica, apostólica y romana, que se me debe meter en nuestras camas, le decimos que se nos darán a prueba en nuestro proyecto, que sea ley, que sea ley. Le cortamos la ruta y le quemamos la catedral, le cortamos la ruta y le quemamos la catedral. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que caminan! ¡La lucha feminista por la calle patrocina! ¡Se cuidan! ¡Se cuidan! ¡Se cuidan los machistas! ¡América Latina va a ser toda feminista! Le cortamos la ruta y le quemamos la catedral. Le cortamos la ruta y le quemamos la catedral. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que caminan! ¡La lucha feminista por la calle patrocina! ¡Se cuidan! ¡Se cuidan! ¡Se cuidan los machistas! ¡América Latina va a ser toda feminista!